¿Qué es puesto a pensar que de las 168 horas que tiene una semana, nuestros niños pasan solo una hora promedio en la iglesia aprendiendo de Jesús y realizando alguna actividad religiosa? ¿Y 167 de múltiples actividades que muchas veces lo alejan de Dios y de su palabra? Tal vez sin darnos cuenta, no prestamos atención a esta realidad y no fortalecemos la fe de los niños día tras día, enseñándoles a orar y a estudiar la Biblia. En muchos hogares durante la semana no se abre la palabra de Dios para hacer el culto familiar. Sin embargo, queremos que sean felices, pensamos que rodeando los regalos, juguetes, premios, paseos, es suficiente. Verlos reír y satisfacer sus necesidades básicas parece ser nuestro objetivo primordial. Veamos cómo las horas pasan. De las 168 horas que contiene una semana, 56 horas son usadas para dormir, reponiendo las energías gastadas durante el día. Pasa un promedio de 14 horas alimentándose, 30 horas aproximadas en el colegio, aprendiendo innumerables disciplinas, jugando o haciendo deportes, solo o con amigos, un promedio de 25 horas. Haciendo tareas de casa o escolares, 18 horas. Frente al televisor, en juegos de video y en internet, gastan un promedio de 24 horas a la semana. Así pasó una semana con 167 horas de múltiples actividades y solo una hora de aprendizaje de la Biblia en la Escuela Sabática de Niños. Así van pasando los años de la vida, minuto tras minuto, día tras día, semana tras semana, con una agenda llena de actividades, sin tiempo para lo esencial. Esperamos ansiosos que llegue el sábado y que en una hora de la semana los niños aprendan del amor de Jesús. Una hora para conocer el plan de salvación, una hora para adorar a Dios, una hora para enseñarles a comunicarse con Dios a través de la oración, una hora en 168, definitivamente no es suficiente. ¿Qué haremos frente a esta realidad? Si eres maestra o maestro de niños, prepara con cuidado y cariño cada material, cada detalle, cada lección bíblica. Sea un ejemplo de puntualidad, esto será marcante en la vida de tus alumnos. Estudia con anticipación el auxiliar. Las enseñanzas de Dios no deben ser improvisadas. Recuerda que la hora que pasas con tus alumnos en la Escuela Sabática puede ser la única hora de la semana que ellos escuchan del amor de Jesús. Por lo tanto, esta hora debe ser la mejor hora de la semana, la hora que podrás cambiar sus vidas. La oración y la preparación espiritual es fundamental para estar frente a los niños. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Si eres padre o madre, recuerda que Dios te dio a ti. En primer lugar, la responsabilidad de enseñar a tus hijos del amor de Dios. La orden de Dios es clara y específica. Crea un ambiente apropiado para la adoración en tu hogar. Repasa en casa la lección de la Escuela Sabática y ayuda a tu niño a realizar las actividades que allí se sugieren. Provee para tu hogar música de adoración a Dios. Apoya a los maestros de la Escuela Sabática. Si fuera posible, ofrece tu ayuda como voluntario. Te sorprenderás cuánto hay para hacer. Sobre todo, procura llegar temprano cada sábado. Con el tiempo verás cómo esta actitud hará una gran diferencia en tus hijos. El tiempo sigue pasando. La gran crisis final se acerca rápidamente. El mundo que tendrán que enfrentar a nuestros niños en el futuro será más violento y corrupto que lo que podamos imaginar. Haz tu parte en la formación de una generación con esperanza. Una generación conforme al corazón de Dios. Recuerda, una hora en 168 definitivamente no es suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!